Entre los nuevos tributos que rigen desde el primero de enero de este año están el incremento del impuesto a la salida de divisas que pasó del 2 al 5% que para el sector empresarial es el que mayor impacto tendrá este 2012. Termina siendo un impuesto a la entrada de divisas, nadie le pone plata a un país que le van a restringir y esto incide en la inversión extranjera, esto incide en el financiamiento externo. ¿Por qué los capitales extranjeros no vienen al Ecuador? Justamente por falta de seguridad jurídica. Y la falta de seguridad jurídica principalmente tiene dos elementos, el tributario y el laboral. Y en ambos casos, en el tributario como en el laboral, este gobierno lo que ha generado es incertidumbre. Se graba una tasa a la contaminación vehicular de acuerdo a la antigüedad y cilindraje del vehículo. Se estima que el monto más alto de este impuesto es de 1.800 dólares y en promedio se pagará entre 20 y 30 dólares. Es un abuso que estamos sometidos todo el pueblo ya. Además se fija un impuesto de 0.02 centavos de dólares a las botellas plásticas. Se aumenta el impuesto de consumos especiales a licores y tabacos. Por ejemplo, 6 dólares por cada litro de alcohol puro en las bebidas de manera progresiva y 2 centavos de dólar por cada cigarrillo. El cambio en los precios ya son notorios. A 25 y a 20 se daba el cigarrillo. Ahora se da a 25 y a 30. Con la fijación de los nuevos impuestos el gobierno aspira a recaudar 360 millones de dólares, 200 destinados al mejoramiento de la calidad del combustible y el resto se invertirá en salud. O sea, puede haber mil formas de seguir captando recursos. El gran problema de eso es que usted le sigue absorbiendo liquidez al sector privado para que el sector público gasta. La aprobación de la novena reforma de la ley del régimen tributario fue un golpe al Estado de Derecho. En Quito, José Quispe, RTU, el canal de las noticias.